Para hablar de este tema nos acompaña el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, el doctor Henry Montero. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué esta movilización? ¿Qué es exactamente lo que cuestionan de estas leyes aprobadas por el gobierno? Muy buenos días, agradecer la entrevista. Evidentemente, después de un conflicto de la seguridad social, nacen dos decretos, el 3091 y el 3092. El 3091 se refiere a la Autoridad de Control y Fiscalización del Sistema Nacional de Salud. No es que nos oponemos nosotros los médicos a que nos fiscalicen. Por el contrario, los médicos ya somos fiscalizados. En su momento la fiscalización está dada para el CEDES como ente rector de la salud a nivel del departamento. El INACES que lo hacía al Sistema de la Seguridad Social. Y los controles social, control de defensor del paciente y la unidad de transparencia que por hoy están en la ciudad. ¿Cuáles entonces serían las nuevas atribuciones de esta autoridad fiscalizadora? Esta es una superestructura, un superministerio en relación, donde va a controlar, va a normar, va a fiscalizar y va a sancionar lo que es el enfoque que le dan en esta materia de socialización a lo que es el acto médico. Nosotros observamos que no solamente el acto médico, ustedes son testigos de los problemas estructurales del sistema de salud. Y es por eso que nosotros manifestamos y observamos que estos temas deben ser tratados en una ley general de salud. ¿Sería una autoridad que juzgue el trabajo de los médicos, que sancione los paros y movilizaciones que realicen? ¿Eso es lo que se rechazan? Lo que pasa es que cuando ellos nos manifiestan, dicen, no, no estamos controlando a los médicos, sino al sistema nacional. Y cuando nosotros leemos en el artículo 7, de acuerdo a las funciones, en el inciso D, E y F, ya manifiesta de que van a investigar, van a fiscalizar y van a sancionar a los profesionales médicos. ¿Qué tipo de sanciones? Eso es lo que no sabemos todavía, seguramente la reglamentación de esta norma, pero desde ya nosotros a nivel nacional hemos rechazado esta norma y estamos invitando al ministro de gobierno para poder dialogar. Se preguntarán por qué al ministro de gobierno no y no al ministro del área, que sería el ministro de salud. Porque hemos cursado una serie de notas solicitando audiencia con la ministra de salud y lastimosamente nunca hemos sido escuchados para poder tratar este tema de fondo. El otro decreto que cuestionan es el de libre afiliación. ¿Cómo les afecta? Cuando lanzan, de acuerdo al conflicto de la Caja Nacional, y lanzan este decreto de que podrían afiliarse y desafiliarse, nosotros observamos que la estructura de la seguridad social, donde reúna más de 3 millones de asegurados, no tiene el sistema de salud público, no tiene la capacidad para poder albergar el sistema de la caja petrolera, caja bancaria, son seguros que no tienen la capacidad para poder albergar y dar la atención oportuna, y sobre todo de calidad a estos servicios, porque ya están sus estructuras, su infraestructura no va a dar para que puedan crecer más. ¿No soluciona esta libre afiliación los problemas que hay de colapso en algunos hospitales, de exceso de pacientes? El problema es que no se organiza, no se planifica. Cuando usted no planifica, no va a tener buen resultado. Y esto es lo que nosotros observamos, poder planificar una red de atención, poder que esta red de atención pueda trabajar coordinadamente, y lastimosamente, con decreto, no vamos a solucionar el sistema de salud. Por eso nosotros manifestamos, y lo que deberían hacer es una ley general de salud en este tema. A ver, expliquémosle a la población didácticamente cómo funcionaría esta libre afiliación, porque actualmente conocemos que hay las dos cajas principales, la caja nacional y la caja petrolera. ¿Qué podría hacer el afiliado, el asegurado? ¿Podría decidir no aportar a una, aportar en la otra, o salirse de ambas e irse a otro tipo de servicio? ¿Cómo es? El aporte es patronal, ¿no? Las empresas aseguraban a su afiliado a cualquiera de los seguros a corto plazo. Seguro a corto plazo llamamos caja petrolera, caja nacional de salud, caja de camino, caja acorde, ¿no? Ellos ahora podrán decidir en qué caja o en qué institución poder asegurarse, y eso es lo que nosotros observamos, de que no se tiene la capacidad. O sea, ustedes observan, y ustedes son testigos, caja petrolera todos los días hay cola, en el sector público hay cola. Entonces, el problema del sistema de salud es tan complejo que hay que tratarlo de fondo, ¿no? ¿Los montos a pagar de parte de las empresas y los afiliados varían entre caja y caja? Seguramente sí, porque tienen diferentes tipos de prestaciones en relación, y tienen diferentes tipos de cálculo a nivel de lo que es la afiliación, y eso lo van a determinar las empresas que seguramente algunas ya estarán optando por la desafiliación de la caja nacional de salud. ¿No sería entonces tan sencillo cambiarse de una caja a otra? No, no, porque ya existía una normativa donde hacía un proceso burocrático en lo que se refiere a la libre afiliación y desafiliación. Creo que esto es para tratar de debilitar un sistema como la caja nacional de salud, que hoy por hoy, y en Santa Cruz tenemos una infraestructura y equipamiento de acorde a las necesidades, pero aquí viene el gran problema, recursos humanos. El Ministerio de Salud sigue incumpliendo con Santa Cruz y con Bolivia en relación a la creación de ítem en lo que se refiere a recursos humanos, tanto trabajadores como profesionales en salud. Ya una anterior ministra de Salud ni la heredia habría convocado a la libre afiliación. ¿Esto finalmente se hizo realidad? ¿Hubo cambios o no? Todo se cayó por su propio peso. Cuando usted no planifica, yo le manifestaba, no organiza un sistema, y si no tiene, yo le manifiesto el siguiente, no hay que ser política con la salud del pueblo. Ya es el momento de dejar el discurso demagógico de una vez por todas, poder trabajar y sentarnos a planificar lo que va a ser un nuevo sistema de salud. ¿Tiene una propuesta el sector? Sí, tenemos una propuesta, pero lastimosamente aquí le vamos a presentar la propuesta. Hoy por hoy estamos convocando al Ministro de Gobierno, que en su momento, cuando el conflicto de las ocho horas, fue con quienes nos sentamos y podemos llegar a un consenso en relación al tema, y nació un convenio donde cualquier norma relacionada al sector salud debería ser consensuada, trabajada, socializada con el sector. Bien, el paro anunciado para este próximo jueves 20, ¿está ya confirmado o podría ser suspendido si es que son recibidos y escuchados por las autoridades del gobierno? La política del Colegio Médico es propositiva, constructiva, y bajo esa línea nosotros estamos abiertos al diálogo, y es por eso que hemos convocado al Ministro, ojalá que nos pueda recibir y está en manos de ello poder suspender este paro. Pero la medida ya está decretada, un paro de 24 horas a nivel nacional, el día de las cero horas del día 20 de abril, del día jueves. Bien, nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurra. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Continuamos con más.